Gente, historias, buenas, malas, rostros, caras, así es la calle, nigga. Gente, historias, buenas, malas, rostros, caras, así es la calle, yo. ¿Qué tal me llama Armando en esto? No sé desde cuándo. Dinero en efectivo, eso es lo que ando buscando. Tengo el metal, el gorro y también la voz de mando. Me falta el componente en la suciedad y manejando. Llegó la hora de contarte toda la historia que me jode la memoria y me dan ganas de ganar. Llegó la hora de coger toda esa plata y darle pala, aunque los bajos a mí me vengan a agarrar. Hola, me llamo Mar, pero me dicen O'Neal. Siempre me mantengo real en Altaquipin y Rios. Ando atrás del FD, aunque de manera hostil, con un piloto que anda piloto en una moto. Tengo miedo en lo que pasa, a mí todo me va a lever y eso es algo que yo no puedo arreglar. Quiero una casa, quiero carros, quiero un culo y billetes en paquetes que no me pueda gastar. Este editor de la gente era Mírez, hizo un curso en el desierto. Siempre andas de civil porque trabaja de incupierta. Como todo un futbolista, tiene toling tu mentalidad. La pistola automática, legal y reglamentaria. Un día dos atracadores le frenaron en su cuadro y como si fuera un diluvio, ahí lluvio, pira de baño. Gente, historias, buenas, malas, rostros, caras, así es la calle, nigga. Gente, historias, buenas, malas, rostros, caras, así es la calle, nigga. Yeah, nigga. Muchos salen en busca de dinero fácil, pero ese dinero fácil suele ser complicado a veces. Tú me entiendes? Camina derecho, que la calle está bomba. Blanco Oro, My Delincuente, Double X, Alex, boy. Donnie B, me que fue. Blanco Oro, My Delincuente, Double X, Alex, 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 Alex